Música Mi nombre es Olga Lucía Flores Barreiro, soy la coordinadora de la carrera de negocios internacionales de Unisabaneta, además de ello soy docente investigadora y estoy muy ligada precisamente a la investigación en la universidad a través de la Vicerrectoría de Investigaciones. Tuvimos una propuesta hace aproximadamente un año y medio sobre averiguar las necesidades que se presentan en los municipios de la Burra Sur, lo cual tuvimos eco por parte de la universidad en cuanto a la aceptación de esta propuesta. ¿En qué consistió esta propuesta específicamente? En diagnosticar esas necesidades que tienen los municipios de la Burra Sur, como son Sabaneta, Envigado, Itagüí, La Estrella y Caldas, respecto a la capacitación, igualmente a la infraestructura tecnológica que tienen y a las necesidades de asesoría que presentan estas empresas. Los resultados que nosotros obtuvimos de ellas sirven precisamente para brindarle a los empresarios y a las entidades como la Cámara de Comercio, ProSport, Banco Holders, información que les ha de servir para proyectarse a actividades futuras en el mejoramiento de la competitividad de este sector de la Burra Sur. Importante igualmente contarles a ustedes que iniciamos con una encuesta que estaba dada o estuvo dada por 23 preguntas, las cuales 402 empresas las respondieron. De esas respuestas hicimos unas tabulaciones donde pudimos categorizar los resultados. Un elemento también a destacar dentro de la investigación que pudimos constatar es el hecho que los empleados no presentan conocimientos en el área de un segundo idioma. De esas 402 empresas, menos del 1% de sus empleados indicó que maneja otro idioma. Y relacionado con el software, los software especializados también pasa exactamente lo mismo, menos del 2% de los empleados manejan un software especializado. Mi nombre es Natalia Andrea Pareja Betancur, soy docente de tiempo completo de la Facultad de Negocios y Ciencias Empresariales de Unisabaneta. Dando continuación con el proyecto investigativo sobre las necesidades de las empresas en el sur de Aburrá, pues encontramos que los procesos de mayor sistematización en las empresas encuestadas fueron aprovisionamiento, la parte de producción, facturación, órdenes de compra. Además, encontramos que de estas 402 empresas, el 91% de ellas son familiares y el 1% de ellas presenta innovación, es decir, que tenemos empresas muy básicas. El primer año de creación de esas empresas mueren aproximadamente el 17%, es un porcentaje muy alto, considerando el desarrollo que debe tener la región. La capacitación que brindan las empresas de la Aburrá Sur a los empleados se encuentra básicamente en la parte comercial y muy poco personal maneja un segundo idioma, aproximadamente el 1%. En el sur de Aburrá en las empresas encuestadas no hay una industrialización, todo es un comercio muy básico y las empresas que se han industrializado pues se han ido a otras partes, zonas francas o río negro y zonas costeras. Los invitamos a conocer el libro Diagnóstico de las necesidades básicas de las empresas del sector de la Aburrá Sur en la biblioteca de la universidad y pueden acceder a él a través de la página www.unisabaneta.edu.com 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 Gracias por ver el video.